¿Cómo le estás pasando? Obtura pre-descendido Obtura pre-descendida Obtura pre-descendido Por ahí va Lancelot a conocer un poquito más de Luis Roberto, adelante Buenas noches, estamos aquí con Luis Roberto, ¿cómo te encuentras? Bien, gracias a Dios, soy muy contento de estar aquí en tu programa y contigo Lancelot Gracias, gracias, viste, es mi programa, es mi show Te vas, te vas, te vas, vete de aquí, vete de aquí De todos modos, cuéntame acerca de estas canciones y de la electricidad que tú tienes cuando te mueves ¿Qué es esto? Bueno, es una enjundia que ya la traigo desde México, así Que nace, que fluye, que fluye Y es un material que estamos preparando, si Dios quiere, para lanzarnos aquí en Estados Unidos y en México ¿Y más o menos cuándo piensa salir la producción? Bueno, ahorita estamos ya en pláticas con varias compañías disqueras para hacer todo el trato Si Dios quiere, esperemos que en este año, fines de año, si Dios quiere Gente, fíjmenlo, que este es el próximo Garth Brooks ¿No ves cómo se mueve y cómo tiene aquí a las nenas gritando? Esto es tremendo Sé que eres el coreógrafo de Yuri, que por eso es que sabes bailar Pues sí, gracias a Dios, siete años trabajando con la gran estrella Yuri Y de la cual he aprendido muchísimo, de la cual le doy muchísimas cosas también Entonces tú le haces la coreografía a ella y ella te hace la coreografía a tuya Sí, 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 más o menos, algo así ¿Y cuál es el segundo número que nos vas a interpretar ahora? El segundo número se llama, es una canción de inspiración de un mexicano Y es una canción bien bonita que se llama Rosas Negras Y se la dedico con todo mi cariño a toda la gente Bueno, pues aquí los dejo con Luis Roberto y Rosas Negras No te vayas a ningún lado, aprovecha, dale like al video Suscríbete a nuestro canal, déjanos algún comentario O mira la descripción Y así conectamos a través de las redes sociales